¿Cómo te vas, Andara? Buenas noches. Bueno, sí, tal cual lo decías, con las repercusiones de este anuncio que la Presidenta hizo este mediodía por cadena nacional, este proyecto de ley que el Ejecutivo ya envió al Congreso y en el que establece la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, acciones que van a quedar en manos del Estado y también de las provincias petroleras. Estamos con el Diputado Agustín Rossi, el Jefe de la bancada del Frente para la Victoria. Bueno, Diputado, antes que nada, gracias por recibirnos por su tiempo. ¿Cuál es la lectura política de esta iniciativa del Gobierno Nacional? Bueno, me parece que estamos en presencia de una decisión estratégica por parte del Estado Nacional, a mi criterio, de las más trascendentes que ha tomado nuestro Gobierno durante todo este tiempo, comparable con la estatización de la SAIF-CUTAPE o la Asignación Universal por Hijo, que nos pone en el sentido de recuperar nuestra soberanía energética. Nuestra mirada es una mirada crítica sobre lo que ha sido la performance de Repsol con el gerenciamiento de YPF, que ha generado un alto nivel de rentabilidad para la compañía, que se convirtieron en utilidades divididas entre todos sus dueños, pero que al mismo tiempo ha generado un nivel de desinversión importantísima en todo lo que significa explora y explotación de nuestro subsuelo, lo que ha llevado que en el último año por estas dos situaciones la Argentina haya tenido que importar 10.000 millones de dólares en combustible, con lo que significa claramente lo complicado que es para nuestra balanza comercial y para el Estado argentino que tiene que utilizar recursos para esa importación. De sancionarse y convertirse en ley el proyecto, ¿cómo puede repercutir el tema precios de la nafta, el combustible para la gente en general? Y también, ¿qué puede pasar con los actuales empleados de la empresa? No, no hay negociación que signifique comodidad en ninguna de las dos situaciones. Sí, la empresa va a quedar en manos dentro de lo que significa el marco de la ley de sociedades comerciales, por eso no hablamos de estatización, lo que hablamos es de que el Estado recupera el control operativo y el control estratégico de la compañía, pero las relaciones comerciales y las relaciones laborales están dentro de lo que prescribe nuestras leyes para todas las sociedades que están dentro de la órbita del derecho privado. El gobierno español ya ha salido a hablar, ¿no? Tras este anuncio de la Presidenta, han dicho que esta medida es hostil contra Repsol, que es hostil contra toda España y que la medida además rompe el clima de cordialidad y amistad entre ambos países. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero hay que decir que nosotros lo que estamos es disconformes con el gerenciamiento de Repsol, no estamos disconformes con la nacionalidad de Repsol. Como explicaba anteriormente, el gerenciamiento de Repsol durante todo este tiempo ha sido un gerenciamiento deficitario y negativo para los intereses del Estado argentino y para los intereses del argentino. Y el Estado argentino se vio en la obligación de revertir esa situación que ya es complicada actualmente para que no se siga agravando. En segundo lugar, decir que en la Argentina las inversiones españolas están en muchísimas áreas de la actividad económica de nuestro país. Hay empresas, una de las principales telefónicas de capitales, dos bancos importantísimos de nuestro país son de capitales españoles, empresas eléctricas, empresas transportadoras de gas, también son de capitales españoles. Y en tercer lugar, retomar lo que hoy dijo la Presidenta de la Nación de lo que pasó cuando el Estado argentino se tuvo que hacer cargo del déficit de una empresa, de un gerenciamiento negativo como fue el del grupo Marsans, también un grupo español frente a Aerolíneas Argentina, en donde el Estado argentino se tuvo que hacer cargo de los sueldos de los empleados aún cuando el grupo Marsans seguía operando esa compañía. En ese momento, la situación que la Argentina la tomó como una circunstancia dentro de un marco de relación, no generó ningún reclamo de Estado a Estado. Nosotros esperamos que esta situación no perturbe ni la intensidad, ni el afecto, ni el buen nivel de relacionamiento comercial que existe entre la Argentina y España. Diputado, la última. ¿Cuál es el futuro parlamentario de este proyecto? ¿Ya ha entrado al Senado? ¿Se comienza a debatir en comisiones? Bueno, en el día de mañana se ingresó ya el proyecto del Senado, en el día de mañana se empieza a debatir en las tres comisiones en el Senado de la Nación. Bueno, el Senado tomará su tiempo y nosotros, con inmediatamente que lo apruebe, al otro día estaremos tratándolo en las comisiones respectivas acá en la Cámara de Diputados. Entendemos que hay que conjugar en esta cuestión del tiempo las dos cosas, digamos, el necesario tiempo para la reflexión, el debate y la información concienzuda que puedan tener los legisladores, como también entender que cuanto antes terminemos esta situación de transición, de transición entre comillas, de intervención, antes de llegar al nuevo Estado que tiene que tener la compañía, según prevé la ley, es mucho mejor que cuanto más corto sea este tiempo para todos nosotros. Diputado, muy amable. No, muchísimas gracias a usted. Sandra, está ahí la palabra del diputado Agustín Rossi, jefe de la bancada del Frente para la Victoria, con las principales repercusiones tras el anuncio de este mediodía, hecho por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cadena nacional, con el anuncio justamente de esta iniciativa del Ejecutivo que ya ha enviado al Congreso y tal cual lo confirmaba el diputado Rossi, ya está en el Senado mañana mismo, arranca el debate en comisiones, luego será el turno del recinto y ni bien termine esa operatoria, el proyecto de ley será girado aquí a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados. Y lo que te decía, las principales repercusiones de este anuncio que establece, o este proyecto de ley que establece que el 51% de las actuales acciones de YPF pasen a manos del Estado Nacional y de las provincias petroleras. Un largo día, Francisco Urrutia de Trabajo, excelente cobertura, muchas gracias. Hasta luego. Hay que aclarar que el gobierno argentino le hizo varios llamados de atención al gobierno español por la falta de inversión a pesar de las ganancias. Tras el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no pasó mucho tiempo para que el Ministro de Industria y el Canciller, en respuesta del gobierno español, se mostraran enojados. En primer lugar, el gobierno condena con absoluta energía la arbitraria decisión del gobierno de la República Argentina de expropiar las acciones que Repsol tiene en la mercantil YPF. En segundo lugar, el gobierno constata que esta medida arbitraria rompe el clima de cordialidad y amistad que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre Argentina y España. Recuerda que España acudió en socorro de la República Argentina cuando la Argentina atravesaba sus peores horas. En tercer lugar, señala el gobierno que esta medida quiebra el acuerdo verbal, al que luego se referirá el ministro de Industria, al que se llegó en Buenos Aires el día 28 de febrero, de una parte el ministro Soria por parte del gobierno español y de otra los ministros De Vido y Lorenzini por parte de la República Argentina. La decisión que en el día de hoy ha tomado el gobierno argentino anunciando la nacionalización de las acciones y una parte importante de la mayoría de las acciones de Repsol en YPF es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española y, por tanto, contra España y el gobierno de España. En el discurso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue muy clara y, de hecho, expuso a través de estos gráficos que ella misma realizó a través de PowerPoint, según indicó en el discurso. ¿Cómo fue el nivel de ventas de la empresa YPF en el transcurso de estos años? Fíjense, allí marca el crecimiento notable. Abajo no llegamos a ver, pero les indico justo dónde está el margen. Ahí, ahí lo han subido un poquitito más. ¿Cuál es el pico del año 2011? Está hablando exactamente de los millones de dólares. Se habla de 13.730, por hacer un número redondo, de ganancias, de la alta rentabilidad que ha tenido la empresa en el transcurso de los años. Evidentemente, Manolo fue en este cierre del año 2011, por lo menos marca ya un ascenso de 13.730 millones de pesos. Pero, claro, lo que llama la atención es de manera interna cómo ha funcionado esto en nuestro país. Allí tenemos el abastecimiento de combustibles en nuestro país. En el último año, ustedes ven en rojo, ¿por qué va para abajo? Porque el abastecimiento de combustible interno, es decir, el propio petróleo, no alcanzó y los argentinos tuvieron que importar combustible en esa cifra, que no es nada despreciable, marcada en la última parte de este gráfico, en el transcurso del año 2011. Fijemos que las repercusiones fueron varias, incluso a nivel internacional, compartíamos con ustedes cuál fue la palabra no expresada por el propio presidente, pero sí por su ministro de Industria y Canciller. Pero también hubo repercusiones internas. De hecho, algunos gobernadores, como el de Chubut, dijo lo siguiente. Tuvimos una muy buena reunión como miembros de la OFEPI, con el conjunto de los gobernadores de todas las provincias productoras de hidrocarburos, junto con el ministro De Vido, con Ángel Kicillof, viendo por supuesto los planes de trabajo para el Ante YPF, asumiendo plenamente ya la conducción de la empresa por parte del Estado en su conjunto, el Estado Nacional y las provincias. De manera tal que, bueno, primero también tiene mucha tranquilidad al conjunto de los trabajadores de YPF. YPF es una empresa que tiene muchos trabajadores en diferentes lugares del país, destilerías, producción, muchas empresas contratadas y subcontratadas. Así que, bueno, la verdad que es un muy buen día para todos recuperar esta acción estratégica del Estado, recuperar el valor que tiene la energía y fundamentalmente trabajar para adelante porque sabemos que el Estado en el cual estaba la empresa era inviable que se sostenga en el tiempo. De manera tal que, bueno, vamos a trabajar junto el Estado Nacional y las provincias para poder recuperar la empresa. ¿Cuál es la intervención en la conducción de la empresa entonces? De los 17 directores que tiene la empresa, hay 9 que son del conjunto del Estado Nacional y las provincias, de manera tal que así va a haber una distribución y va a haber también una distribución entre las provincias. Y para nosotros la verdad que un enorme también reconocimiento, por un lado, pero también agradecimiento a la Presidenta de la República el hecho de darle a las provincias productoras de hidrocarburos este lugar de tenedores del 49% de las acciones del 51% que tiene el conjunto del Estado, de manera tal que para nosotros es un enorme gusto este reconocimiento a las provincias productoras de hidrocarburos. Es recuperar la capacidad de poder decidir de manera autónoma, convocar a otros inversores, a joint venture, a operadores, a otro tipo de asociaciones y fundamentalmente poner en valor un subsuelo que tenemos los argentinos, que es contundente, que tiene enormes posibilidades y que está requiriendo obviamente llevar adelante inversiones importantes. ¿Cuál es la capacidad de los trabajadores? Los trabajadores tienen continuidad laboral, tienen continuidad laboral los trabajadores del propio IPF, así como las empresas contratadas o las que tenían locación, inclusive había algunos incomentes también en el sentido de no reconocimiento de empresas locales, digamos, o dificultades con la cadena de pago y demás, de manera tal que esto se va a sostener en el tiempo. ¡Gracias!